hola buenos días vamos a repasar otra vez el idioma español y hoy que tenemos estas noticias para la primera noticia quería decir que este tiempo por la mañana pues estás está bastante bien y porque porque tenemos este sol y hace no mucho calor también y pues fresco es fresco además para la segunda noticia que tenemos de hecho tenemos esta noticia sobre el sistema de los estados adiós y ayer por la noche ya he dicho un poco sobre este sistema en la clase japonesa y hoy quería decir también en esta clase porque tenemos este sistema en américa y cuál es el el problema que tenemos entender desde este sistema pues por ejemplo el dinero es número uno porque la mayoría de la población en los estados adiós piensa esta cosa el dinero es número oro es porque por ejemplo los inmigrantes de filipinas van a ir a los estados adiós y cuando no tienen muchos dineros estos personales de filipinas y también porque no tienen muchos dineros que pueden hacer para ganar derecho por ejemplo tienen la habilidad para hablar bien inglés pues está bien pero si el caso es la gente no puede hablar bien inglés y también no tiene el dinero que puede hacer que puede hacer en américa hay este o esta frase que significa que un hombre cuando él habla inglés es está bastante mal así que cuando la gente escucha este hombre escucha este hombre habla no está bien así que la comunicación ya tiene un problema y por eso este hombre no puede trabajar no puede trabajar y después no puede ganar dinero y por eso también este hombre que puede hacer para ganar dinero para ganar dinero si no tiene habilidad y cuando nosotros pensamos en este en este caso podemos ver que este hombre va a ir a los inmigrantes como él y en este en este ejemplo los inmigrantes que vienen de su país mismo por ejemplo filipinas o sudamerica y aunque no puede hablar bien inglés va a ir este este grupo de los inmigrantes que más o menos puede hablar inglés y también su lengua su lenguaje y así que este hombre ya puede hablar inglés y su lengua su lenguaje no puede trabajar aunque no puede hablar inglés sin embargo porque en esta oficina o este este lugar de los trabajos me recuerdo este restaurante o este lugar que la gente como se llama hacer o hacen la gente hace cosas de la comida y venden estos personales a la gente la comida de pizza y después porque en este lugar de trabajo hay los personales que vienen en que vienen de otro lugar por ejemplo pues en en áfrica o o algo así este 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 gente estaba 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 ahí y después todavía ya ya está en américa estas estos personales van a estar también en en el mismo lugar de trabajo así que cuando este hombre que no puede hablar bien inglés va a ir este este lugar la gente que puede hablar bien inglés va a buscar va a buscar que porque este hombre el hombre trabaja con nosotros pero no puede hablar bien inglés así que tenemos la idea de discriminación y porque puede trabajar como nosotros no está bien también aunque por ejemplo su amigo su amigo que trabaja ahí y piensa que este hombre en el futuro va a entender más y va a hablar más más bueno su inglés y además cuando este hombre tiene tiene los niños piensa que los niños van a aprender inglés y van a hablar inglés más más que este hombre sin embargo sin embargo porque estos niños escuchan van a escuchar van a escuchar sus maridos este hombre y este hombre no puede hablar bien inglés porque porque vamos a escucharlo vamos a escuchar este hombre y y cuando cuando estos niños van a la escuela van a la escuela tienen un grupo que habla bien inglés y este este caso de como se dice podemos elegir nuestra vida no tenemos que escuchar no tenemos que escuchar no tenemos escuchar la la gente que no puede hablar inglés bien porque nos parece que esta esta gente no tiene la educación no tiene la idea buena así que vamos a hacer lo que queremos y cuál es la resulta estos niños pues van a participar con los grupos malos y después no pueden ir a la universidad entonces y por eso porque estos niños ya están con los grupos malos como pueden ganar dinero de hecho y también el dinero es número uno ya por esta por estas o estos personales el número uno es dinero y van a entender que la gente que tiene dinero se usan estos hombres estos personales porque necesitan dinero voy a pagarte pero vas a hacer cosas que yo quiero y la resulta es que van a hacer cosas malas por ejemplo robar robar a la gente robar a la gente ir a su casa y robar su televisión o algo así y y después aunque la gente que en realidad en actual trabaja 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 bien y tiene por eso tiene el dinero para puede vivir una buena vida estos hombres que no tienen dinero van a robar estos estos personales que trabajan bien y después tenemos esta cosa que la mayoría su mente la mente tiene este este caso de número uno es dinero y aunque aunque de hecho la minoría de los personales ahí en el en el puesto altura o altura o pues alta la la puesta alta y tiene muchos dinero compañeros eh comparten compártenos este eh eh este caso de o este idea de el número uno es la educación tiene la educación aunque la mayoría no van a o no elegir eh para escuchar no no quieren escuchar la minoría de la población que tienen mucho dinero porque este hombre que tiene mucho dinero no puede entender mi caso no puede entender mi vida y después eh como puede entender mi vida aunque él ya tiene muchos dineros así que tenemos esta cosa de eh como se dice inheritance así que muchos ah personales no quieren ah por ejemplo este hombre tiene mucho dinero pero porque eh su madre su su padre antes eh tenían muchos dineros también así que los ah niños eh que no trabajan mucho aunque no trabajan mucho no estudian bien también pueden recibir muchos dineros este inheritance la gente en Estados Unidos también no quieren esto aunque en real en realidad eh me parece que eh hay estos ah personales en Estados Unidos que que reciben ah los dineros aunque ah cuando la gente ah han buscado y y ah ah han aprendido los personales que ah ah tú tienes muchos dineros porque ah no tus ah 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 tus padres ah van a ah ah darte estos ah dineros y tú no estudias bien no trabajas bien también es ah un problema y ah hace un rato ah me parece que ah este hombre ah ah pues ah aunque tiene muchos dineros y después van a ah ah perder va a perder eh va a perder este hombre va a perder su su dinero ah como 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 por ejemplo ah va a gastar va a gastar mucho porque no entiende ah el valor del de trabajo y también ah la gente que ah ve esta ah persona tal vez va a robar esto este hombre y así que este hombre va a gastar ah el dinero para comprar los ah la tecnología para ah cuando ah alguien va a venir a mi casa ya ah 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 ya lo sé ya ah va a ya voy a hacer algo para ah ah arrestar este hombre por ejemplo los ah las cámeras de cctv o o algo así pues vamos a continuar ah otra vez y muchísimas gracias ah nos vemos de caz 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 de caz